Jorge Hernández nos presenta un proyecto que recaba un largo historial de datos sobre educación en el país a diferentes niveles para poder diagnosticar realmente y sin polarizaciones el sistema educativo nacional y emitir recomendaciones imparciales y neutrales sobre lo que debemos hacer para tener una educación de calidad. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco este espacio por Data Day para difundir un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Politécnica de Victoria. Esta universidad se ubica en el estado de Tamaulipas, hacia el norte, encerrado con Nuevo León, y estamos en colaboración con otra institución que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bien, en esta plática voy a brindarles cuáles son los avances de este proyecto, cuál es el estatus que tenemos hasta ahorita y qué es lo que nos hace falta todavía que tenemos como retos. Un poco sobre un servidor, soy docente en esta universidad, me interesa el tema de investigación, promoverla y pues sobre todo en la línea de investigación de interés es la gestión de conocimiento, como mencionaba Javier, la parte de probar tecnologías emergentes también me interesa. Por ahí se proporcionan algunos datos de contacto. Bien, el grupo de investigación se conforma por varias compañeras y compañeros, aquí se colocan las fotos de los que han estado colaborando arduamente, entre ellos se destacan a Diego, Rolán, Alejandro, Kate y Alba. Principalmente los avances que les voy a mostrar han sido derivados de las tesis de investigación sobre ellos. Hemos trabajado sobre este proyecto ya un par de años y ya tenemos pues algunos resultados que me gustaría compartirles. Un poco de contexto. Esta plática se va a contextualizar al sector o al dominio de la educación específicamente y voy a tratar de dar la justificación de por qué está orientada hacia la política pública. Bien, importancia del conocimiento. El avance que ha tenido el ser humano hasta el momento se debe a la generación del conocimiento que se ha manifestado mediante productos, principalmente desarrollos tecnológicos, inclusive que se han manifestado, mencionaba hace un momento René, también en patentes, también en documentos específicos o científicos como artículos. Este conocimiento ha llamado la atención en el sector educativo, específicamente para hacer algo que es interesante, que es llamado la gestión de ese conocimiento. ¿Qué implica la gestión de conocimiento? Pues desde la obtención, el análisis, la representación, la visualización de ese conocimiento. En los diferentes dominios, como lo hemos visto en las demás pláticas, es muy interesante estas diferentes facetas. Particularmente, aquí yo me voy a centrar al sector educativo. Bien, sobre el conocimiento, ¿cómo se puede conceptualizar o percibir? Viene a ser la acumulación de información que puede llegar a tener una persona para resolver problemas particulares o específicos de una manera eficaz y eficiente. La gestión de conocimiento, por otro lado, se apalanca de esta conceptualización para poder ir un poco más allá. Es decir, se compone de procesos, de lo que les había hablado, de adquirir la información, pero no solamente eso, sino brindar un medio para que esté disponible para la empresa, organización o institución de la que estemos hablando. Y, obviamente, que la puede utilizar. Bien, sobre la parte de política pública, pienso que es importante justificar el hecho de por qué estamos en esta plática o en este track, como está denominado en el Data Day. La política pública, de acuerdo a esta definición de Wikipedia, busca establecer estas actividades o acciones, particularmente, que brinden algún beneficio a la sociedad o a las personas. Y algo que llama la atención aquí es que este beneficio es compartido por parte de la sociedad, donde la sociedad o las personas podemos llegar a proponer soluciones a esos problemas específicos que están orientados a las políticas públicas. No solamente soluciones, sino también el planteamiento de problemas. Esta justificación tiene que ver con lo que les voy a hablar sobre la parte del proyecto. Hemos encontrado una de oportunidad y es lo que les voy a ir compartiendo. Bien, sobre la parte macro, vamos a llamarle política pública a nivel internacional. Esta organización, la OECD, que también ha estado por ahí en algunas pláticas de algunos compañeros, busca promover mejores políticas para vivir mejor. Específicamente, la OECD tiene varios intereses. Me voy a contextualizar al sector educativo. Particularmente, tiene el interés de promover políticas orientadas a diferentes áreas, áreas de conocimiento. Entre ellas, una muy puntual que es de mucho interés a este nivel, es la lectoescritura. Por otro lado, también está la parte de matemáticas, que es a donde voy a ir aterrizando esta plática. Bien, en esta gráfica, podemos ir viendo cuál es el resultado que se tiene por parte de la OECD, específicamente en esta evaluación denominada PISA. La línea roja que se ve es nuestro país, México. Está ubicado en esa posición dentro de los países miembros de la OECD. Tenemos, pues, una posición por debajo de la media. Hablando de datos específicos, sobre el rendimiento de matemáticas, uno de cada cuatro estudiantes de esos países miembros, obtienen el nivel básico de matemáticas. Vuelvo a enfatizar el nivel básico de matemáticas. Particularmente, en nuestro país, hemos obtenido 409 puntos, que está por debajo de la media, que son 489, de los países miembros de la OECD. Esto es a nivel, vamos a llamarle MACD, sobre política pública. Ahora, aterrizándolo en nuestro país, también se ha mencionado este consejo, el Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Específicamente, esta entidad gubernamental es la responsable de emitir las políticas públicas en materia de desarrollo tecnológico, innovación, puntualmente. Pues bien, tienen varias iniciativas. Yo aquí les voy a hablar de una específica. Hay un proyecto denominado Programas Nacionales Estratégicos, por sus siglas de PRONACES, así es como les llaman en ese ámbito. Tienen varios temas particulares de interés, donde hay recursos y proyectos, donde las instituciones públicas y centros de investigaciones pueden descargar recursos para aplicarlos a ciertos problemas particulares. Desde el agua, salud, agentes tóxicos, entre otros. Particularmente, yo aquí me voy a centrar al tema de educación, que está centrado también en los PRONACES del CONACYT. Bien, la parte de identificación del problema que hemos visto y que les estoy platicando es de que hay una área de oportunidad, tanto a nivel internacional como en nuestro país. No solamente lo tenemos acotado aquí, también está extrapolado a los demás países miembros de la OSD. Tenemos falta de organización y documentación del conocimiento que poseen los profesores y estudiantes, específicamente de la disciplinar de matemáticas, es lo que les estoy hablando. Fugas de conocimiento tácito y nos falta poder apalancarnos del conocimiento que generan estas personas que están involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, la solución propuesta. Ciertamente existen soluciones hasta el momento, sin embargo, también existen áreas de oportunidad. Lo que les voy a platicar de aquí en adelante se va a dividir en esos dos puntos. Es la solución que hemos propuesto para el proyecto. Por un lado, tenemos un framework que se divide en tres capas. Y por otro lado, un proceso que lo que busca es generar rutas de aprendizaje a partir del dominio actual de los estudiantes. Todo en el contexto específico del dominio de las matemáticas de nivel universitario. Bien, vamos a empezar con este. Bien, específicamente sobre el framework. Bien, las instituciones educativas van a ir buscando en todo momento ir mejorando estos procesos de enseñanza-aprendizaje. El framework del que vamos a platicar, bueno, pues busca tomar la ventaja de todas estas herramientas técnicas o buenas prácticas para poder hacer esta gestión de conocimiento. El framework que les voy a platicar se compone de tres capas. Se aprovecha las tecnologías que vamos a ir viendo y también los procesos de gestión de conocimiento. Bien, sobre el framework. Le hemos denominado, se le ha llamado framework para la gestión de conocimiento de un área disciplinar. Vale la pena mencionar que buscamos que sea genérico para las diferentes áreas disciplinares, pero en este momento lo estamos acotando el área de matemáticas, pues por el proceso del mismo proyecto, ¿no? Que está financiado. Las tres capas le hemos denominado infraestructura de TI. Capa 1, donde se involucran algunas herramientas. La capa 2, sistema de gestión de conocimiento, donde están involucrados varios componentes. La capa 3, proceso para la gestión de conocimiento, donde tenemos cuatro procesos que les voy a platicar rápidamente. Bien, sobre la capa 1. Aquí estamos mencionando capa 1, la infraestructura de TI. Cinco herramientas. Específicamente se utilizan algunas librerías gráficas como D3JS. Nos apoyamos en algunos frameworks. Específicamente podemos destacar ADONIS. Se usa base de datos relacional, tecnologías web 2.0, para poder dar sustento a esa primer capa. La capa 2, que es el sistema de gestión de conocimiento. Tenemos cuatro componentes. Gestión de usuario, donde se involucran, pues, usuarios de un sistema que hemos denominado sistema de gestión de conocimiento. Tenemos los usuarios desde administradores, profesores, expertos del área disciplinar de matemáticas. Estudiantes. Tenemos otro componente, denominado gestión de banco de preguntas, que ya lo vamos a ir platicando. Un componente llamado gestión de un grafo de conocimiento. Y el componente 4, gestión de la evaluación. En la capa 3, que son los procesos para la gestión de conocimiento, básicamente tenemos cuatro de ellos, que es lo que les platicaba hace un momento a través del sistema de gestión de conocimiento, pues, lleva a cabo el proceso de obtención, representación, análisis y actualización. Bien, sobre el proceso 1, en el framework lo que buscamos es de que los diferentes herramientas, componentes y procesos estén interactuando entre sí. Aquí tenemos que en el proceso 1, que es la obtención, se involucran varios de los componentes que les he hablado. Esta parte de definición de los temas, involucramos a ocho expertos del área disciplinar de las matemáticas para que nos apoyaran con base en su experiencia, cómo estructurar ese grafo que les voy a ir mostrando. Tenemos un registro de banco de preguntas y las estimaciones por parte de profesores. Esto en conjunto, vienen a conjugarse para obtener algo que le llamamos una base de conocimiento y que se va a ir actualizando poco a poco durante el proceso que les voy a ir mencionando. El proceso 2, que es la representación de conocimiento, aquí tenemos básicamente un grafo acíclico dirigido, ese que le llamamos grafo de conocimiento. Tenemos una disciplinar que son las matemáticas, tenemos ocho áreas o ramas de las matemáticas y abajo de ello tenemos los temas que están relacionados con base en su complejidad. A partir de ello, bueno, todo esto está mapeado hacia la base de datos relacional que se ha ido trabajando. Bien, vale la pena mencionar que para este proyecto también se tuvo un reto sobre la parte de evaluación. Nos estamos apoyando con algo que se denomina test adaptativos computarizados, por sus siglas en inglés CAT. ¿Qué es lo que buscan estos test? Básicamente ir alineándose, adaptándose al vuelo de la evaluación con base en el dominio de los estudiantes. Buscamos que el tiempo del test se reduzca, es decir, evitar la evaluación exhaustiva. Vale la pena mencionar que estos algoritmos del CAT, pues necesitan tres parámetros, que es dificultad, discriminación y adivinación. Bien, seguimos en el primer punto, que es el framework. Aquí mismo se interrelaciona la parte de la definición de los tres parámetros que les acabo de mencionar. El grafo, que es una red bayesiana, y una metodología que también se ha trabajado por parte del grupo de investigación. Esta metodología lo que busca es establecer la implementación del sistema de gestión de conocimiento para llegar a obtener este módulo que le hemos denominado MOGRE. Bien, a partir de esto, tenemos una actualización de las evaluaciones. Se pasan los parámetros al módulo del MOGRE. Se hace la parte de la evaluación para obtener cuál es el estatus o el dominio de los estudiantes hasta este momento. Bien, vale la pena mencionar que nosotros tenemos un reto como universidad por el hecho de que la técnica que se ha elegido, que es la red bayesiana, requiere muchos datos, muchos datos. Aquí hemos establecido que la actualización de la base de conocimiento se lleva a cabo por generaciones. Se espera que a partir de las estimaciones que llevan a cabo los profesores se obtenga una primera, vamos a llamarle una primera versión de la base de conocimiento y se esté actualizando con las evaluaciones por generaciones de los estudiantes. Ya les voy a ir platicando de este reto que tenemos. Bien, esto es sobre el framework. Ahora, sobre el siguiente punto, que es la parte del proceso que también se interrelaciona con el framework que les estoy platicando. Se ha denominado como proceso para la evaluación y gestión de aprendizaje de estudiantes, se ha bautizado como PEGAI. Este PEGAI, bueno, tiene siete elementos. Vienen varios temas a colación de lo que les he mencionado en el framework, que son grados de conocimiento, la red bayesiana, estimaciones de expertos, evaluaciones sintéticas de estudiantes, tabla de probabilidad condicional, los cuestionarios. El PEGAI, bueno, se compone de tres fases, que es la generación del conocimiento, la evaluación de los alumnos y la última fase, que es la generación de las rutas de aprendizaje. Bien, el proceso, ¿qué implica? Pues las tres fases que les he mencionado. Desde adquirir las estimaciones de los expertos, hacer la parte de la promediación de ellas, generar las evaluaciones sintéticas de estudiantes, después calcular las tablas de probabilidad condicional y en esa primer fase obtenemos algo que le llamamos los EPTs generados, que son las tablas de probabilidad condicional generadas. En la fase dos, se lleva a cabo la evaluación de los estudiantes con base en el grafo de conocimiento. Se hace el cálculo de las tablas de probabilidad condicional, de las evaluaciones obtenidas. Se obtienen las tablas de probabilidad condicional reales de los estudiantes. Se combinan con las sintéticas para ir actualizando la base de conocimiento. Bien, en la última fase se identifican temas para que podamos concluir con algo que nos interesa, que son las rutas de aprendizaje, es decir, cuál es el grado de dominio que tienen los estudiantes para luego poder seguir con un módulo de enseñanza. Bien, les platico un poco sobre cómo se han obtenido estos elementos. Los grados de conocimiento partimos de la base de PISA. En PISA se proponen estos siete niveles. Nosotros en el proyecto, bueno, propusimos una normalización porque íbamos a tener diferentes estados, lo cual se nos iba a llegar a incrementar mucho la parte de los datos que íbamos a requerir. Para esto se hizo la normalización. Al final terminamos con tres niveles de conocimiento. Nivel uno bajo, nivel dos regular, nivel tres bueno y aquí viene la parte de cómo están la ponderación comparado de PISA contra cómo la adoptamos. Bien, el elemento dos que es la red bayesiana, el grafo de conocimiento, se compone pues de nodos, padres, relaciones, hijos, área disciplinar, ramas y hay caminos. Los caminos nos van a servir como pauta para la ruta de aprendizaje que vamos a requerir para poder llevar a cabo una evaluación puntual con base en el dominio del alumna o el alumno. Les repito que en la parte superior está el área disciplinar. Aquí vemos nada más pues un segmento del grafo. Aquí están las ramas o áreas y abajo los temas interrelacionados con base en su complejidad. Bien, sobre la parte del elemento cuatro que son las evaluaciones sintéticas. Hace un momento les mencionaba que teníamos un reto. En la universidad donde un servidor está adscrito, la población es alrededor de 1800-2000. Es una universidad relativamente pequeña. Donde estamos colaborando con la otra universidad, que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene alrededor de, que es la más grande de Tamaulipas, por mucho 50.000. Estamos hablando que en colaboración tendríamos alrededor de 52.000 estudiantes. Para llevar a cabo esta parte de la red bayesiana y que podamos tener un funcionamiento ideal u óptimo, tendríamos que tomar en cuenta esta parte que nos marca. Tener los estados que son tres, ¿se acuerdan? Nivel 1, 2 y 3. Donde los temas 1, 2 y 3 o A, B y C van, cada estudiante que representa una fila, un registro, va obteniendo cierto nivel con base a la evaluación que se va obteniendo. Tendríamos que tener alrededor de los estados elevados a la cantidad de padres más dos. El peor escenario que tenemos en el grafo de conocimiento, pues es un nodo que tiene 10 padres. Por lo tanto, necesitaríamos esta cantidad de evaluaciones, lo cual se nos ha vuelto un reto para tener datos reales de estudiantes reales. Les vuelvo a repetir que alrededor tenemos 52.000. Por eso es que optamos, a partir de las evaluaciones sintéticas de los expertos, se optó por obtener datos sintéticos a partir de la experiencia que han tenido ellos y es como hemos podido seguir adelante con el proyecto. Bien, tomando de referencia un tema A y un tema B, tenemos los niveles que se obtienen, tres. Nivel 3 en el tema A, nivel 1 en el tema B y así sucesivamente para cada registro. En este escenario, pues tenemos dos nodos, donde hay un padre y un hijo. En esta tabla se puede ver lo que se requiere ir haciendo por cada relación que hay en el grafo de conocimiento. Es decir, la fila 3 con la columna 1 y se va contabilizando así cada uno. Es lo que se requiere ir obteniendo para la tabla de probabilidad condicional. Bien, ahora, eso es cuando es una relación de uno padre y un hijo. Ahora, cuando se vuelven dos padres con un nodo hijo, pues esto va incrementando. Se tiene que ir viendo como una especie de cubo, donde se tiene que ir haciendo lo que les acabo de mencionar. Algo similar a esto, los tres temas A, B y C. Y se va haciendo la contabilización. Bien, viéndolo ya al final, en las tablas de probabilidad condicional, pues veríamos valores comprendidos de 0 a 1, que nos irían dando la pauta para esta relación. Bien. Sobre las rutas de aprendizaje, después de que se hace la evaluación, se ha establecido como una especie de código de semáforo, de semáforo, donde los nodos, los nodos color verde son los dominados. Los que se ven color naranja son los que tendrían nivel 2 y los que se ven color rojo son los que tendrían nivel bajo. Bien. Ahora, esto sería por la parte del proceso. ¿Qué se tiene hasta el momento sobre la medición del grado de conocimiento? Con base en este avance del gráfico de conocimiento y la evaluación por medio del CAD, ya podemos ir viendo cómo se van comportando las habilidades de los estudiantes, tomando en cuenta la dificultad, la discriminación y la adivinación, que son los tres parámetros que les mencionaba hace un momento. Hasta el momento, llevamos esto. Todavía nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Tenemos la fase donde está la evaluación sintética de estudiantes, pero nos falta hacer la actualización de la base de conocimiento con las evaluaciones reales. Tomando en cuenta estos datos sintéticos o datos simulados, bueno, aquí se presenta un Cloud Tag de las pruebas que se han estado haciendo. Estos serían los temas que se han estado evaluando mediante esas pruebas. Aquí podríamos ver lo que se obtiene hasta el momento como rutas de aprendizaje. Después de que se quitan los colores verdes, pues nos quedan estos colores donde serían los temas que nos falta trabajar con el estudiante. Es decir, son los temas no dominados o donde haya área de oportunidad. Lo que buscamos con el sistema de gestión de conocimiento es obtener una evaluación no exhaustiva y que nos permita ir obteniendo de manera más rápida pues el grado de conocimiento sobre los temas. Bien. El framework que mencionamos hace un momento nos permite apalancarnos de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, nos estamos ayudando sobre los diferentes procesos que mencionábamos de gestión de conocimiento. Podemos llegarlo a escalar para un procesamiento masivo de datos. Hasta el momento tenemos la parte de datos sintéticos. Nos hace falta actualizar la base de conocimientos con las generaciones reales. Es en la parte en la que estamos de la base de conocimiento. Vale la pena mencionar que el grafo de conocimiento nos ha permitido visualizar la estructura de esa área disciplinar pero podríamos utilizarla para cualquier otra área disciplinar porque llevaría unos pasos vamos a llamarle metodológicos muy similares si lo podemos mapear siempre con los expertos. Todo esto nos estamos mapeando con los expertos del área de matemática. Bien, sobre la parte del impacto del proyecto estamos tratando de contribuir a la política pública que mencionaba en un principio a nivel internacional que es de la OSD. Tratar también de contribuir a las políticas establecidas por el CONACYT específicamente en el sector de educación se aprovecha la inteligencia artificial para poder brindar soluciones o alternativas a problemas actuales en el área de educación. Aquí vale la pena mencionar que ya existen soluciones que han tenido muchos avances sin embargo el área de oportunidad pues sigue latente. Específicamente en el área de matemáticas hay otras. Bien, la parte del impacto lo que buscamos también es un impacto ambiental para tratar de mediante el sistema de gestión de conocimiento evitar el consumo de papel y cartuchos que típicamente empleamos los profesores para llevar a cabo el abordaje de temas o evaluaciones. ¿Qué nos hace falta? Buscamos, se está trabajando actualmente en establecer pues una asociación que nos interesa que son de los tres grados de conocimiento con la base de conocimiento. nos interesa saber hasta el momento cómo se puede asociar estos grados con la precisión que presenta o se propone en la base de conocimiento. El módulo de enseñanza también es un trabajo pendiente. Una vez que se tiene la ruta de aprendizaje lo que buscamos es incorporar en el sistema de gestión de conocimiento un módulo que permita al estudiante avanzar sobre los temas no dominados. Eso también hace falta. Y también nos gustaría poder aprovechar de los procesos que ya se tienen servicios de analítica específicamente sobre el diagnóstico que se hace del grado de conocimiento actual el proceso de evaluación y la parte de gestión de conocimiento. Bien. De manera resumida les puedo comentar que en este proyecto se busca proponer una alternativa una solución para el problema del área disciplinar de matemáticas. Este es un problema especificado tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Se están trabajando en políticas públicas y eso es lo que estamos buscando proponer una solución y estos han sido los avances. Puedo resumir que el avance principal es el framework que les mencionaba y el proceso para la generación de rutas de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Es todo de mi parte. Gracias.